El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 11 de Julio, Salmo 16. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón. Revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Señor, escucha nuestra súplica.